4 Por eso te echaron Por eso vos no tenés cara Ahora le levantaba la sancion para jugar No, no le levantaron Lo hablé hace dos semanas con él Estuvo bien, levantaron No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Chino, Chino, más derecha! ¡Vos a derecha! ¡Vení con este, Chino! ¡Borra, vos! ¡Borra, vos! ¡Bomba! 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 ¡Chino, Balea! ¡Chino, Balea! ¡Balea, Balea! ¡Balea, Chino! ¡Aperdamos! ¡Lateral! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, barriga! ¡Vamos, vamos, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No patees, no patees! ¡Bien, quince, está bien! ¡Está bien, vale, vale! ¡Tenemos nosotros, boludo! ¡Quinto! ¡Dale, probar! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Uuuh! 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 ¡Calao! ¡Puedo ir, puedo ir! ¡Calao! 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 ¡Arivo! 6 2 Es Marela Así, está bien presionado, dale Quinto, no tenemos... Ya, tú, tú, dale 1, 2, 1, 2 5, 4, 1 5, 6, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10 0, 0, 0, 0 2, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Felix, chame, félix! ¡Felix! 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 Listo Listo ¡Uno! Buena, buena Vámonos 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 Se va acá Están quietos los dos, boludo ¡Suscríbete! 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 Sigue quinto, sigue quinto. 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 Sigue quinto. Sigue quinto, sigue quinto. Sigue quinto, sigue quinto. Sigue quinto, sigue quinto. Amén. Sigue quinto, sigue quinto. Sigue quinto, sigue quinto, pirata, sigue quinto. ¡Fuera, manu fuera! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡ions! ¡Sí! ¡Un baler! ¡Vuelta! ¡Vuelta, eh! ¡Vuelta! 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 ¡Sí! ¡Este! ¡Vuelta! ¡enga, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡El 2006! ¡Vale, dale! ¡Bien, Chirito! ¡Vale, Camino! ¡Vale, todo va a ver! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, vamos, Carlos! ¡Vale, papá! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. ¡Dale! 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 Si vos corres por el lado... ¡Esta de correr porque nos dejás sin lugar! No importa, ¿eh? No importa, dale. ¡Dale! 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 ¡Dale Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.